Con las noticias saludamos a María Inés y a Nano, que están en la tarde en casa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias Carolina. Es un placer destacarla del formato noticiero un ratito. Bueno. Porque usted está así, sentadita en el noticiero, ¿no? Y la dinámica del noticiero... No hay otra, claro. Conozco, conozco. No, te llevo a otro lado. Nosotros ya estamos en otra historia acá, ¿eh? Ya es viernes para nosotros. Ya los veo. Y ya estamos armando viaje con Nano Folies. A la casa de Horacio Quiroga. A la casa de Horacio Quiroga. Nos vamos para Salto apenas podamos. Hacemos el pase de ahí. Sí, además con una docente. Escúcheme, muero por ir a la casa de Horacio Quiroga. Sé que esa es una casa compleja, dolorosa. La vida de Quiroga tuvo momentos muy complicados. Aún en Salto antes de llegar a Argentina. Pero quisiera ir realmente. Quería estar ahí. Y desde acá, hace bien poquito nos enviaron de Salto, de una hostería, una invitación para un fin de semana a usted y a mí. Es una tejedora, es una tejedora. Entonces yo digo, vamos a la hostería. Larga el hilo de seda, lo tira ya lejos. Es muy buena. No juntos, ¿eh? Se anotan todos acá. Por acá dicen vamos todos. No, yo ya me anoté. Pero chiquilines encantados de ir en masa. ¿Vieron cómo hace la gente de Got Talent? Nosotros que siempre acá, siempre acá. Aparecemos allá de repente. Claro, ahora que ya aprendieron con esto de Got Talent, te meten en un ómnibus, te armano a una fiestita. Nos vamos todos, chiquilines. Nos ponemos algunas ropas medio. Para mí es un sí. ¿Para usted, Carolina? Totalmente, un sí. Es un sí. ¿Para usted? Para mí también. Yo tengo la impresión que se van a ir a ustedes dos. Nos vamos a quedar con Pepe Grillo acá parados los dos. Pero bueno, no importa. Pero una pregunta que le hago. Usted que está al mediodía. Sí. ¿Es la primera vez que vino a vos femenina a la portada? No, no, no sé si es la primera vez. Porque era Vero Chevalier, claro. Claro. Sí, sí, no. Creo que no. De todas maneras, hoy, ya que me das pie, te voy a decir que tengo una muy buena foto del arranque del informativo porque sí, éramos todas mujeres. Cuatro periodistas en diferentes móviles y quien le habla. Impresionante. Muy bien. Y la voz de Vero Chevalier, así que éramos seis mujeres. Eran cinco. Ahí está. Para mí es un sí. Para mí también. ¿Es la primera portada leída por una mujer? ¿Me la pueden contestar acá? Me dicen que no. No es la primera vez. Muy bien. No, Claudia Varela ha leído muchas portadas. Exacto. Vino alguien a decirme, a ver, no te das cuenta. El propio Marlo Bain. Vino alguien, vino a decirme, no te das cuenta. Vino el propio Marlo Bain a decirle, chocho, viejito chocho. Tremendo, viejo bobo, claro. Bueno, vamos a lo nuestro, Carola, pues. Y después vienen a relajarnos. Vienen allá, claro. Vienen allá, claro. Tremendo. La dejamos seguir. Nos vemos en Salto. Dale, bueno. Buen fin de semana. Gracias. No le contamos más nada porque estamos contra reloj. Gracias de nuevo. Coordinamos lo de Salto y le avisamos. Por supuesto. Chao. Un beso. Bueno, ahora sí les vamos a decir rapidito nuestros contenidos. El primero de ellos tiene que ver con la Asociación de Agencias de Viajes. Esto que estamos haciendo nosotros, promover el turismo interno, es un primer paso. Después viene un segundo paso y ver cómo se puede recibir a invitados. Las agencias están con problemas. Exacto. Porque las agencias necesitan recibir el público que hace el otro turismo. Maggie Correa en el primer aporte de esta tarde nos está esperando. Luego vamos a hablar del memorial. Para bien y para mal, hay gente que dice que es un Pac-Man. Es un Pac-Man y hay gente que le molesta lo de la pandemia. Hay todo tipo de... A mí lo de la pandemia me rechina un poquito. A mí mi mirado hacía simple vista ese... Me interesó, me pareció que engalana Montevideo. Hay quienes dicen que es un oportunismo político. No es posible. Quienes dicen que es para limpiar cuentas de aportes, en fin. Es como que se... Palos estos uruguayos que damos palos todo el tiempo. Es decir, palos porque bogas y si no bogas... Sí, quien decía que lo de la Rambla fue un palazo continuo. Había tanta plata que se debatió si hacían palantes de bronce. De bronce, de bronce. Un debate parlamentario. Qué maravilloso. Para que vean. Lo leí en un libro antiguo, si habría plata que en este Uruguay. Bueno, va a venir a eso Arturo de los Santos, gerente del anteproyecto del Estudio de Arquitectura y Urbanismo Gómez Platero, que son los que lo piensan y los que lo proponen. Y vamos a hablar con mucha profundidad del tema de la tolerancia cero en el alcohol. El oficialismo está proponiendo quitarla, pero María Fernanda Rodríguez, Nani Rodríguez para todos nosotros, presidenta de la Fundación Gonchi Rodríguez en honor de su hermano, y el doctor Giovanni Escalante van a estar aquí. El doctor Escalante es representante de la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, y vamos a hablar justamente de ese tema como un tema de salud, de supervivencia. Sí, principal causa de muerte de gente joven, accidente de tránsito en relación con el alcohol. Vamos ya al móvil y después les contamos otros contenidos. Magdalena Correa, buenas tardes. Bienvenida, guapa. La tengo acá. ¿Qué dice Correa? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, compañeros? Qué placer reencontrarnos. Muy bien, muy bien. Con esta tarde soleada, nosotros estamos ahora en un apartamento, pero se ve por las ventanas el sol maravilloso que refleja aquí en el centro de Montevideo. Y recién con quien voy a dialogar me estaba haciendo alguna anécdota de Nano, pero la vamos a dejar para después, porque siempre hay alguien que tiene una anécdota con el señor Nano Foley. Ustedes están viendo ya en imágenes a Carlos Pera, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, Audavi, como también se lo conoce por su sigla. Porque, bueno, toman como una buena noticia esta comunicación que hizo a través del ministro de Turismo, Germán Cardoso, Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, en sí mismo respecto a la apertura de fronteras para los ciudadanos europeos. Pero obviamente hay una serie de condiciones, las mismas que se les ponen a quienes ingresen al país sin distinción. Por ejemplo, el hisopado negativo en estas 72 horas previas a la llegada al país y la cuarentena obligatoria de entre 7 y 14 días aproximadamente. Ellos hacen algunas puntualizaciones porque entienden que no termina siendo tan atractivo el turismo para tener que estar por lo menos una semana en cuarentena para los ciudadanos europeos. Vamos a ver concretamente cuál es el planteo de Carlos Pera, que le damos nuevamente la bienvenida a la tarde en casa. Algo ya adelanté, pero me imagino que ustedes ya están en diálogo con el Gobierno, ¿ha habido algún ir y de vuelta? Muy buenas tardes, un gran saludo a la gente del piso. Primero que la asociación recibe con muy buenos ojos y aplaude la audacia del Ministro de Turismo a los efectos de poder plantear una apertura de Uruguay como al turismo internacional, fundamentalmente en este caso al turismo europeo. Ahora bien, la medida me parece fantástica, la apoyamos en un 200% y vamos todos atrás del Ministro. han surgido sugerencias, sugerencias que van a ser planteadas, como por ejemplo puede llegar a ser una locura que es una cuarentena previa. Por ejemplo, ¿en qué consistiría? Por ejemplo, yo soy un español, me hago un hisopado negativo una semana antes, un hisopado negativo antes de embarcar o un hisopado al llegar a Montevideo y tengo un periodo de 5 días o de 7 días en donde tengo un estudio negativo al comienzo, un estudio negativo al final de ese periodo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es... porque ahí estamos hablando de esa cuarentena anticipada de la que habla Audavi, pero si por ejemplo esa persona no respeta la cuarentena y se hizo, sigue un hisopado y en esos 5 días hasta que se realiza el segundo antes de partir a Uruguay contrae el virus. Tengo un segundo hisopado negativo antes de entrar o al entrar. Que a veces no se detecta enseguida. No se detecta enseguida, eso es correcto. Si llegara a dar positivo, bueno, en ese caso debería de cumplir, sí, una cuarentena de 14 días. El espíritu de esto es decir, reducir, si se puede, esa cuarentena. A los efectos de poderle decir al turista, señor, usted cumple con condiciones sanitarias como para entrar a Uruguay y puede disfrutar de Uruguay. ¿Pero cree que las personas lo cumplen así a rajatabla? Es una propuesta, es una propuesta. Caso contrario, le planteo la siguiente. Llega el español a Uruguay o el europeo a Uruguay con un hisopado negativo de 72 horas previas, como dice la reglamentación actual. Y le tenemos que decir, muy bien, señor, bienvenido a Uruguay. Tiene que ahora estar siete días en cuarentena para poder salir a recorrer el país como turista. Es la opción que está planteada hoy. Entonces, bueno, la idea es conversar entre nosotros, pero sobre todo con el aval de un equipo científico que pueda avalar quizá una cuarentena que en una de esas no tiene por qué ser de siete días previos, que en una de esas pueda acortar ese periodo de cuarentena dentro del territorio nacional. ¿Han tenido contacto? ¿Ya se ha hecho este planteo formalmente? ¿Cómo sigue todo esto? Todavía no lo hemos planteado. Lo vamos a plantear la semana próxima. Estamos teniendo alguna reunión en estos días a este respecto. Y, bueno, veremos. La idea es trabajar junto con nuestro ministerio a los efectos de buscar fórmulas que nos sirvan para el interés común que tenemos, que es la entrada de turistas al Uruguay. Siempre y cuando preservando la situación del COVID en nuestro país. A ver, como médico le digo, primero la condición sanitaria. Después podemos discutir fórmulas, pero primero es eso. ¿Y por qué estamos trabajando intensamente en esto? Porque la situación de nuestra asociación está en una situación muy complicada porque desde marzo las agencias de viajes están cerradas, 97, 98% de nuestros funcionarios están en el seguro de paro y si no se consigue un rescate económico por parte del gobierno ya, la situación se va a complicar. Hablamos de cuántos trabajadores aproximadamente nuclea el sector agencias de viajes. El sector agencias de viajes nuclea unas 3.000 trabajadores en forma directa, 9.500 trabajadores en forma indirecta y bueno, estamos trabajando para poder mover algo. Hoy en día el uruguayo, ¿qué opciones de viaje tiene? O Uruguay o la segunda opción que tiene y que es totalmente válida y de hecho ya estamos mandando pasajeros, es el destino a Europa. No nos olvidemos que tenemos 1.700 asientos semanales uniendo Montevideo con Madrid y Madrid con Montevideo. A tarifas muy bajas. ¿Por qué? Porque no hay tanta demanda para tanta oferta. Entonces, es así que hoy en día las opciones que los uruguayos tienen son o viajar a Europa o viajar dentro de Uruguay. Dos cosas quiero consultarles respecto a lo que está planteando. Una es el gobierno para el sector turismo principalmente que tuvo que bajar cortinas ha adoptado una serie de medidas, por lo pronto tienen que ver con la tarifa de energía eléctrica. ¿Eso es el único beneficio de alguna manera en el que han logrado acceder ustedes más allá de los seguros de desempleo? Bueno, primero un enérgico agradecimiento al gobierno por el seguro de desempleo. Sin lugar a dudas es una ayuda así grandísima. Las agencias de viajes hemos obtenido el descuento en UTE de la tarifa fija o de la carga contratada. Hemos recibido de OCE la reducción de la tarifa fija. Pero no nos olvidemos que la inmensa mayoría de las agencias de viajes pagan gastos comunes, o sea que no les incide. Acá si no se concreta la ayuda que venimos golpeando puertas, ya sea en el Banco República, en el Ministerio de Economía, en la Torre Ejecutiva, y todos nos dicen que va a salir, que vamos a ayudar, que se va a conseguir, hasta hoy todavía esa ayuda solicitada no se ha podido concretar. Pero sí soy muy positivo y muy optimista que yo diría en los próximos 10, 15 días que esa ayuda va a salir. Y si Dios quiere, el sector de las agencias de viajes y el sector turismo en general, porque no nos olvidemos que Audavi forma parte de la gran cámara de turismo del Uruguay, todo el sector está muy golpeado. La otra consulta que quería realizarle, a raíz de los anuncios del gobierno uruguayo y de esta suerte de apertura que se ha hecho entre Uruguay como uno de los países a los que se ha autorizado a viajar, a abrir fronteras con la Unión Europea, ¿empezaron a surgir consultas, llamados de turistas, de europeos, por qué no? Hay consultas fundamentalmente de uruguayos que quieren viajar a Europa. Las consultas de europeos hacia Uruguay fundamentalmente están centradas en las condiciones que se les pide para el poder viajar. Yo creo que Uruguay tiene en este momento una oportunidad, una oportunidad en el mercado mundial del turismo, porque convengamos que la situación sanitaria que tiene Uruguay es envidiable, entonces son muchos los turistas que podrían llegar a venir a Uruguay. No nos olvidemos que los europeos están en una situación de viajes similar a la nuestra. No es que el europeo pueda viajar por toda Europa, sino que tiene que cumplir medidas sanitarias para viajar dentro de la propia Europa. Pero nos tenemos que despedir. Muy bien. ¿Se puede adelantar la fecha de apertura? Porque fue algo que Cardoso no quiso, o por lo menos no tenía el dato. ¿Se avanzó algo más en eso? Deberíamos preguntarle a Cardoso porque yo no la sé. Muy bien, Pera, muchas gracias. Un gusto y un gran saludo a todos. Bueno, y la alegría también que otros sectores empiecen a reactivar, ¿no? Porque lo que decía el propio Pera, se habla de 3.000 trabajadores, pero que nuclea muchísimos más el sector agencias de viaje, esas personas que están todavía en seguro de desempleo, que no han podido retornar a sus actividades, y que, bueno, el Ministerio de Trabajo anunció esa extensión del seguro de desempleo, pero tampoco es por tanto tiempo más. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días o semanas después de este anuncio del Ministro de Turismo. Marilena, nos siguen ustedes por allí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Magui. Bueno, veremos. Muchas gracias, Magui. Veremos qué pasa, ¿no? Qué grandes. Momentos de incertidumbres, de decisiones fundamentales. Nosotros desde ayer, además, muy condicionados por la información que manejó la doctora Rey con nosotros. Este fin de semana, es su fin de semana, que hay que pasarlo. Pero trasladé lo que dijo la doctora Rey ayer, hoy y de mañana, la doctora Asqueta, la doctora Asqueta no me dijo que era un disparate. No te dijo que era un disparate. Para nada. Me dijo, bueno, nosotros no lo podemos plantear así, me dijo Asqueta, pero es lo que debería suceder. Así que, desde la salud, se mira de esa manera, ¿no? Sí, creo que la gente que sabe de esto está muy preocupada. Lo que sí dijo es que se va a anunciar a partir de mañana sanciones muy grandes a quienes reciban en sus casas y organizan fiestas multitudinales. Sanciones contundentes. Bien. ¿Y hay un límite de personas? Bueno, lo que pasa es que el tema es como dijo muy bien. No digo a la hora de las sanciones, si Asqueta te dijo más de cuatro, por ejemplo. No, a los que organizan la fiesta. A los que organizan la fiesta. Habrá que ver ahí, habrá que investigar un poco. Bien. Pero no me caerá sobre el dueño de casa y, no sé, lo pagarán entre varios, si organizaron la fiesta entre varios. A gran escote para pagar. Igual lo que decíamos ayer con la doctora, ¿no? El tema de la sanción es después de si ya contagiaste o si ya te contagiaste. Es un mero... Y es muy difícil cuando hay una cena con desconocidos o con músicos, rastrear después por dónde fue que vino el contagio o humoso. Entonces, todo eso se vuelve muy difícil de hacer. Esa es la argumentación que Asqueta usa para decir lo grave que es. Bueno, tenemos pronto, creo, al arquitecto... Sí, vamos a adelantarles que ya está en nuestro estudio Nani Rodríguez, ¿eh? Así que en instantes vamos a volver con ella. También vamos a estar en el Liceo de Salinas. Allí está Verónica Chevalier. Y vamos a recibir a la divina de María Noël Richetto. Qué lindo, qué lindo. Este es un programa que promete, pero ahora nos vamos... A hablar de monumentos. A hablar de monumentos. Exactamente. Nos vamos a la rata. Arturo de los Santos. Buenas tardes, de los Santos, ¿cómo le va? Un gusto, Marínez, Nano, acompañarlos en este momento de la tarde. Muchas gracias. No sé por qué me imaginaba, dije Arturo de los Santos y me imaginé un señor de edades. Un señor de este. De largo bigote y bastón. Y me encuentro con un joven... Será... Más o menos, más o menos. En realidad, hay gente joven que trabaja en esto y seguramente también está defendiendo este proyecto. Hoy, más temprano, escuchaba a un humorista, que seguramente ustedes han escuchado, como es Darwin de Boccati, y decía que... Es más que un humorista. Es más que un humorista. Pero quiero decir, destaco lo de humorista a la hora de que la... La gente ríe. La mirada sobre el monumento pretendía ser humorística. Y decía que el viru-viru, o sea, la fundamentación del proyecto, está muy bien hecha y es muy frondosa. ¿Usted tiene algo que ver con eso? Cuéntenos un poquitito. Claro que sí. Por suerte, somos un gran equipo de profesionales talentosos. Tengo el privilegio de formar parte de esta comunidad creativa y la verdad que ha sido todo un desafío atravesar este proceso. Y la verdad que sí, mientras uno piensa, la arquitectura también va construyendo una reflexión, un posicionamiento frente a la realidad. Y nada, al final, los proyectos de arquitectura reflejan como esa dimensión también intelectual y trata de condensarla en un objeto, en un espacio, en una situación muy específica. Bien. ¿Cuál es el espíritu de los santos? ¿El espíritu que está en el germen de esta idea? ¿Eso inasible que es un poco lo que se llama espíritu? Mirá, Nano, esta situación nos ha impactado de una forma muy particular a todos, nos ha cambiado a nosotros y a todo el mundo, que esa es una coyuntura también muy relevante. La humanidad ha vivido un montón de situaciones parecidas a esta, pero esta ha sido de una enorme inmediatez instantánea y muy global con lo cual nos alinea y nos empata con el resto del mundo. Ha tenido un impacto muy fuerte en nuestros modos de vida, en nuestras costumbres y desde la disciplina pensamos también cómo reaccionar, cómo debemos imaginar o construir una nueva relación con la naturaleza. y se nos ocurrió esta idea de generar un testimonio físico, construir un lugar donde uno pueda tener una experiencia reactiva con la realidad y de vuelta ayudar a conseguir, construyendo como una conciencia colectiva que nos ubique en el lugar que nos corresponde en este ecosistema en relación a la naturaleza. No somos más ni menos que otras especies. La tierra es nuestro lugar, pero es un lugar que debemos compartir razonablemente y a través del tiempo con todos. Entonces, nada, por eso el memorial y a propósito de esta situación que le da origen, pero en realidad refleja una constatación que cada día se generaliza más, tenemos que tener otro tipo de relacionamiento, tenemos que construir una cultura de respeto, equilibrada, razonable entre todos. La Rambla es de todos, ¿verdad? Es un sentimiento democrático el que debemos tener a la hora de mirarla. ¿Cómo intervenir en ella sin agredirla? En un espacio en el que ya le van quedando pocos territorios libres, ¿verdad? Seguro, Marinés. Lo que tú dices es cierto. La Rambla de Montevideo para nosotros es una condición prácticamente de identidad fuertísima. Nuestra relación con el mar y el crecimiento de la ciudad nos han hecho valorar este hermoso espacio público que tenemos. Y de vuelta, con semejante calidad ambiental y paisajística que tiene Montevideo en su Rambla, estar trabajando, pensando sobre ella es verdaderamente un desafío. Pero pensamos que es posible seguir creando, imaginando otras naturalezas de espacio público que sigan sumándole valor a ella. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué depende? ¿Quién toma la decisión? ¿Es una propuesta? ¿Es una idea que se va a desarrollar de todas maneras? Para quien nos está mirando y todavía no entienda muy bien de qué hablamos. Bien, Ano, mira, en principio es una iniciativa que se le ha presentado al gobierno, específicamente al presidente. Y de vuelta, parece importante contar con el apoyo institucional. Pensamos que es un elemento que nos va a ayudar justamente a dejar un testimonio, pero también a engrosar esa enorme cadena de espacio público y de conciencia que construimos entre todos en la ciudad. Lo que estamos proponiendo es básicamente un espacio público. Tiene unas dimensiones que están muy ajustadas a las condiciones del sitio con 40 metros de diámetro. Estamos hablando de poco más de mil metros cuadrados. Estimamos que el costo de llevar adelante este proyecto ronda el millón 300 mil dólares. Obviamente estamos en una fase muy inicial de este proceso que estamos desarrollando e incorporando también otros niveles de conocimiento para que esto pueda suceder en la realidad. La propuesta es, en lugar de la rambla, de lo que nosotros llamamos la aduana de Oribe, ¿verdad? Estamos en ese entorno, estamos sobre el sector del mar, sobre la escollera este, específicamente en una floración rocosa que está próxima a la costa que solemos llamar la isla del mono. A partir de ahí encontramos una situación muy próxima al urbano, pero también en un espacio donde la naturaleza empieza a dominar. es un sector muy característico que hoy simplemente lo usamos como paisaje y queríamos empezar a construir una idea de relacionamiento con la naturaleza que nos ayude a entender y a construir esta nueva conciencia que hoy en día entendemos entre todos como necesaria. Bien. ¿Usted navega? He navegado. Digo. He tenido la experiencia. No soy navegante, debo, pero me he subido a alguna que otra embarcación. Si uno viene hacia el puerto del buceo, porque estamos viendo una cantidad de propuestas que nos mostrarían el monumento desde la costa, desde arriba, desde un viaje a la luna, de alguna manera, porque había como, verdad, una proyección desde la atmósfera, pero digo, ¿qué pasa si uno viene del mar? Si uno viene del mar, va a encontrar esta figura interpuesta delante de la ciudad. La escala y la posición relativa lo van a hacer ver muy agazapado. Va a tener prácticamente la proyección un poco más del nivel de la escollera que hoy existe sobre el puerto. Y la imagen de fondo del tejido urbano de nuestra ciudad también lo va a hacer desaparecer desde el paisaje. ¿Es transitable? Recordemos también que... Perdón. ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Si es transitable? Sí, por supuesto. ¿Pero eso no puede quedar húmedo, resbaloso, el mar? Justamente, parte de la sentencia de la propuesta es que nos vayamos acomodando en nuestro comportamiento de acuerdo a estas condiciones que vayan sucediendo. Cuando haya una tormenta, seguramente el oleaje y la potencia del viento hagan que se mojen, pero también son situaciones en las cuales no solemos estar necesariamente en esos lugares. Pero obviamente habrá condiciones de uso que atiendan a todas estas dimensiones. ¿Por qué se encontró este momento para la propuesta cuando estamos todavía sufriendo unas condiciones que nos ha... todavía sanitarias y ya intuyendo las que nos va a dejar la pandemia en cuanto a economía, sociedad, empleo? Parece ser que para los uruguayos la palabra pandemia y como una especie de monumento a ella es una cosa que genera un... Che, más... y le vamos a hacer un monumento a la pandemia. Pensando en el sentimiento del uruguayo que tiene que, en alguna medida, observarlo, esta propuesta, ¿no? ¿Por qué se eligió este momento? Te entiendo la pregunta, Danano. En realidad, este monumento no celebra nada, no festeja nada, al contrario, es un instrumento más que pensamos puede ayudar a hacernos entender de forma más generalizada una cultura y un comportamiento que tenemos que asumir en una relación con la naturaleza que tiene que ser cada vez más respetuosa y poner arriba de la mesa esto, el hombre no ocupa el centro de este relato histórico. Han habido otras pandemias y seguramente vengan muchas más. Esto es una conversación con la cultura, con el conocimiento y con el comportamiento humano. No es hacia la pandemia, es hacia nuestra relación que construimos. Por eso lo que viene a propósito justamente de esta situación o de esta constatación es una referencia física que nos haga todo el tiempo pensar en cómo nos relacionamos con la naturaleza. La posición del memorial tiene mucho que ver con eso porque al estar en el borde de la costa nos aleja del entorno conocido, del entorno que ha creado el hombre construyendo la ciudad a lo largo de un montón de tiempo. Es un entorno acondicionado lo urbano y sin embargo cuando nos acercamos a la costa del mar empezamos a darnos cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad. Empezamos justamente a depender de factores que no podemos condicionar ni controlar. Nos sentimos vulnerables. Y esa es una reacción analógica a estas experiencias que hemos atravesado como comunidad con el impacto de la pandemia. En realidad no hay tiempo para un artefacto de estos, no hay oportunidad, pero sí cuanto antes mejor porque el objetivo es, de vuelta, ayudar como a construir una conciencia que está escrita de acá para adelante, más que de aquí para atrás. Y me imagino que estará hecho para aguantar las malhumoradas sudestadas que caracterizan a nuestro país. Seguro, seguro. Justamente ese sentido de vulnerabilidad y de cosa no permanente y subordinada a esta transformación dinámica de la naturaleza es parte de la sentencia clave del memorial. Este artefacto puesto en otro lugar adquiere un sentido que no corresponde. Cemento. Por eso, sí, en principio sí, las calidades y las cualidades de los materiales van a estar definidas para interactuar en estas condiciones climáticas y ambientales. Muy bien. Arturo de los Santos, un placer hablar contigo. Fue como viajar hasta ahí, hasta la isla del mono. Yo no sabía. Los únicos monos que he visto, los he visto en el Parque Lecoque. Pero debe haber habido algún mono, algún día, alguna creciente ahí para que le pongan la isla del mono. Seguramente. Sí. Y seguramente parte de la historia esa está escrita ahí y ahora se seguirá contando esto. Es una isla que tiene la particular de algunas veces estar y otras veces desaparecer debajo de la marea y debajo de la suestada. Y, bueno, aquí tendremos otra forma de tener una experiencia de ese sitio. Muy bien. Muchísimas gracias por esta primera mirada, este primer acercamiento a este, en alguna medida, intervención. ¿Tiene un nombre? Le hemos puesto Memorial Mundial a la pandemia. ¿Mundial? Sí. Pensamos que sí, porque el discurso es entre la naturaleza y el hombre. Ajá. No tiene que ver con lo local. Creo que esta situación que estamos viviendo es planetaria. Excede, exédelo. Y excede, excede nuestra propia coyuntura. El proyecto sí se adapta a nuestra realidad, pero el mensaje es global. Muy bien. Agradecemos mucho al gerente del anteproyecto del Estudio Uruguayo de Arquitectura y Urbanismo, Gómez Platero. Arturo de los Santos, este contacto está aquí. Es un placer que tenga buen día de los Santos. Me imaginaba un señor mayor. Qué increíble. Y no. Esas cosas que uno piensa. Bueno, si usted quiere hacerse un monumento y no anda con el dinero, yo tengo algo para contarle. No me diga. Pim, pum, pam. Pim, pum, pam. Pero esto, mire que, atiéndalo, porque es genial, ¿eh? Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir un préstamo, pero para hacerlo, podés hacerlo por tu celular y sin papeles. Entrás en créditouruguayo.uy o mandas un WhatsApp al 092-424242 y te podés llevar 20.000 pesos en el mismo momento en el que mandás el mensaje. Lo pagarás en 18 cuotas de 1.900 pesos. Pim, pum, pam. Llega el dinero a tu bolsillo con Crédito Uruguayo ya. Breve la pausa. Volvemos en instantes. Muy bien. Hoy es viernes, la parte de juernes de viernes. Estaba esperando, pero dijera, porque es usted la que realmente pega la garganta. Bien.